Gracias, señor presidente. Con la brevedad exigida, señor portavoz del Partido Popular, enhorabuena. Siendo usted, además del portavoz, se nota que se ha aprendido perfectamente el cualitativo electoral del partido y nos lo ha colocado. Lástima que esto no sea un mitin, sino la Asamblea Regional. Hay argumentos que aquí, lo siento, pero no cuelan. Aportaciones de este partido, muchas. En resoluciones y el plan de pleno juvenil, que no firmamos por la misma historia que nos quejamos en las resoluciones, por una petición nuestra, que era el plan de empleo con contratos directos a través de ayuntamientos. ¿Le suena eso a algo de lo que se va a hacer con la garantía familiar? Es más, le puedo decir a usted que está en los programas de mi partido, de la conferencia política, hace varios meses. O sea, si hubiese copiado alguien a alguien, pero esto es un debate bastante infantil, serían más bien ustedes a las propuestas del PSOE que no al contrario. Y, por favor, en la medida que representa a su partido en este Parlamento, no vuelva a presumir de que ha conseguido más dinero de la garantía europea. Porque se ha dado, se ha dado en términos proporcionales a la cantidad, no me gusta la expresión, de Nini. Luego es el termómetro de lo más que estamos. Cuanto más reciba es que está usted peor con relación a otras comunidades o a otros países. Usted, señor consejero… A peor no digo que sea por eso, ¿verdad? Pero es curioso que la estrategia se inaugura con un 25,12% de paro y me dice usted que aspiraban a llegar al 27%. En fin, mal rollo, salvo que fuese esto típico del PP de poner unas expectativas muy bajas para después decir que las expectativas nos han desbordado. Por eso ahora las cosas van mejor. Objetivos, insisto, no específicos y generales. Yo soy enseñante. No específicos. Hacen falta objetivos específicos. Generales, por supuesto. En el tema de orientadores me dijo usted algo más. No me da tiempo a discutir de este tema esta tarde. Me dijo usted algo más en su despacho. Si es que ahora lo va a subsanar por otro procedimiento, pero me dijo algo más en su despacho. Y del tema de cooperativas, pues si usted lo mete en este año, dejará este año a otros fuera, salvo que haga ese suplemento de crédito, porque nosotros hicimos una enmienda modesta para elevar el presupuesto de 2015 de cooperativas y su grupo parlamentario no lo tiró atrás. En todo caso, tienen ustedes también algo de víctimas y de cómplices, porque lo que sucede en esta región es producto del fracaso de una política de Estado en materia de empleo, de una reforma laboral que abrió las compuertas, que minó derechos de los trabajadores y un sacrificio presupuestario y económico que ha dado unos resultados pingües. Señor presidente… Sí, hombre. Mire usted, en fin, ha hablado mucho a futuro. Estamos en donde estamos. Y en el futuro, si usted trae mejores datos, pues vendrá con mejores bazas. Mire, entre 2011 y 2014, desde la reforma laboral y la llegada del señor Rajoy, del que presumía, en Murcia la tasa de paro ha sido del 26 al 27,26. Tenemos 7.400 activos menos. El paro juvenil se ha elevado del 41,47 al 58,42. Le insisto, 58,42. Díganle a sus asesores que mire bien en el ordenador del Ministerio de Hacienda, la página del INE, que lo busquen bien. 48,42. Tengo aquí la serie desde 2005. El punto más bajo en 2007, que estuvo en un 14,91 por ciento. Y usted lo tiene hoy en el 58,42. La cobertura de desempleo se ha ido de 58 al 46 por ciento. Para los de larga duración tiene usted 21.200 más. Una caída de la afiliación. 7.840 afiliados menos desde 2011. Cuidado. Van a empezar a tener que dar la estadística de otra forma, porque afiliado no igual a trabajador. No necesariamente. Afiliado igual a señor que puede tener un contrato de un par de horas. Lo que han hecho es repartir. Y, de hecho, hay un informe de comisiones obreras que, en conjunto de España –no tengo al dato de Murcia– demuestra que la cantidad de horas en seguridad social son inferiores en 2014 que en 2013. Lo que han hecho es repartir. No presuman, por favor, de algo que tendrían que apuntarse en contra. En todo caso, les decía que ustedes quizás sean cómplices porque todo esto es producto también de unos recortes importantes en materia de políticas activas de empleo. Hemos perdido, en términos técnicos, sobre base presupuesto de 2011. Esta comunidad ha perdido del Estado 170 millones de euros. Una friolera de dinero. Claro, lo curioso es que no se les haya visto exigir esa cantidad en ningún momento. Que, cuando Garre y Valcárcer fueron a ver al presidente de Gobierno que les correspondía, en ningún caso hablaron del plan especial de empleo que esta Asamblea aprobó que tenían que traer a la región de Murcia. Por eso digo que ustedes son cómplices y termino porque, claro, primero para exigir lo que hace falta es la intención. Y ya se ha visto que en las relaciones de esta comunidad con Madrid, del Partido Popular, lo que prima –y ahora lo tenemos televisado– era el caer bien por la guerra de la sucesión. Y, además, hay que ir con fortaleza. Y ustedes son un Gobierno muy debilitado porque han debilitado las instituciones a través de no tomar medidas con la cantidad de imputados que hay en ellas. Y, por eso, no tienen ni fuerza ni dedicación para ir a Madrid a traer el dinero que esta región hubiera necesitado en materia de empleo. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora presidenta.